Nosotros tenemos a consideración del Consejo un expediente en el cual solicitan la aprobación del cuerpo para los ejercicios futuros, para pagar ejercicios futuros y también la opción de compra de un inmueble en Calle Pinto. ¿Qué pasa? Como aún no ha sido tratado en el Consejo y sin embargo se siguen devengando alquileres respecto de ese inmueble y además el contrato prevé mucha ejecución y mucha inversión en obras a realizarse en ese inmueble, nosotros decimos que no queremos que se continúe en el contrato porque no queremos que se sigan pagando alquileres y que esa opción de compra no estamos en condiciones de acompañarla porque es una opción de compra en moneda extranjera, son 750.000 dólares que no tiene una tasación oficial y además es un expediente que es un inmueble que está en pleno centro, que tampoco tiene una cuestión estratégica, de manera que todas las aristas son perjudiciales en términos funcionales y económicos para el municipio. ¿Por qué presentamos la nota? Porque a pesar de haber sido firmado en febrero el contrato, recién ahora en julio se elevó al Consejo de Liberantes, entonces no queremos que se sigan sucediendo los meses para que el municipio tenga que seguir pagando esos alquileres. Pero hasta el momento se lleva gastado aproximadamente 300.000 pesos en el alquiler de un inmueble que no se ha utilizado. Sí, 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 es así. Desde marzo hasta ahora, con un aumento escalonado en los alquileres conforme lo prevé el contrato y es eso lo que queremos evitar o al menos dejar sentada en nuestra posición cada uno de los concejales que firmamos las notas, que son los concejales que integran el bloque de unidad ciudadana, el bloque de integrar y en mi caso el bloque justicialista. ¿Se pudo saber o averiguar, Facundo, cuál era el sentido de alquilar este inmueble simplemente para la compra futura? Bueno, a ver, la compra de edificios o inmuebles o muebles públicos requiere un proceso de contratación. Debió llamarse una licitación y este es un mecanismo indirecto de comprar un inmueble, es decir, hacer un contrato de alquiler con una opción de compra. Nosotros tampoco estamos dispuestos en ese mecanismo de contratación porque deja afuera otras posibilidades que tiene el Estado municipal de poder adquirir un inmueble o construir el propio. Entonces, es una forma indirecta de cerrar las posibilidades y cerrar las posibilidades implica que el Estado pierda en sentido económico y de oportunidad en otros lugares que se podrían haber trabajado o explorado esa posibilidad. Bien. ¿Esta nota la presentaron en la Comisión de Economía y Presupuestos? La presentamos donde está en tratamiento el expediente. Nosotros hubo casos y antecedentes en los que por no tener el consenso constituido en el bloque oficialista no se ha resuelto, digamos. Experiencias como Segurola, el paseo Don Bosco, lo que pasó con Cablevisión, el acuerdo con Howard Johnson, lo que pasó en algún otro CIU que estuvo en tratamiento. Nosotros no queremos que eso suceda. Queremos dejar sentada nuestra posición y más aún en este caso, como venimos mencionando, en el que se están devengando alquileres y todo el pueblo de Tandil está pagando por algo que no se está usando y que además de que no se está usando, a futuro tampoco lo consideramos estratégico y beneficioso para el municipio.